Puedes ir reclamando y que puedes... ¡No! ¡La paja! ¡No me lo puedo creer! Y ahora sí creas Ahí nos hacemos 50 mil No me lo puedo creer Estamos con Samu Estamos con Samu, chicos Tenemos que hacer una buena, eh Tenemos que hacer una buena Tenemos que hacer una buena, chicos Estamos jugando con Samu El chat va a salir el cuchillo O sea, el chat ahora pues me mata Venga, ¿es JPC? Pero bueno, ya saben como soy yo Que los errores, pues son errores A ver, él que le ha metido 12.000 puntos Que se está teniendo los pelos Bueno, pero mira También os digo una cosa Si hubiera pagado esa Bien al sí Hubierais perdido luego Porque hemos perdido luego O sea, hubierais apostado al no Hubierais apostado al sí igual luego Y hubierais perdido Venga, que ganamos, eh No os preocupéis Cuántas podemos perder, ¿tú sabes? Eh, sé, no miras más Tres, puedes perder entre acá Exacto Puro Cuidado Mira, si tú le pegaste a un cuñado a alguien Lo avisas un poco antes Yo le meto un bombado No, me ha hecho bodyblock No No, venga JPG Vamos JPG Tenemos que cargar a menos a uno, eh Pero es en serio Grande, grande Vamos JPG Ay, Dios mío Cuidado con esta, eh Que Samus me la ha hecho Bueno, ahora como teníais Teníais espacio Bien, bien, bien Uf Uf Madre mía JPG debe estar Con los nervios Afros de piel, eh JPG Bien, 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 bien Está Samus Y mi pregunta es ¿Por qué en el torneo que jugabais Teis antes ¿Por qué no te la dio a ti Si eras nombre rojo? Yo no conocía A esa tenía, la verdad Cuando lo dije A mí siempre me lo dan Madre dios Vamos JPG Vamos a dejar esto Por las nubes Si alguien está en Twitch Que lo clipe Porque esto va a ser Increíble Vamos, vamos Toma Un poco de miedo Vamos 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 Acabamos de ganar a Samus Grande JPG Toma ya Vamos ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto? Ya, pero no se puede devolver eso A casa A casa A casa Venga Bueno JPG Nuevo grito de guerra Que es A casa Chicos Y bueno